Le pidieron la renuncia a más de 52.000 funcionarios públicos, en caso de que sea necesario ocupar sus plazas cuando la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador comience a operar. El requerimiento se hizo a todas las plazas superiores a jefes de departamento, es decir, a jefes de departamento, subdirectores de área, directores de área, directores generales adjuntos, coordinadores de asesores, directores generales, jefes de unidad, oficiales mayores, subsecretarios y secretarios de estado. También te puede interesar, de acuerdo con los registros y analíticos de plazas 2018 de la Administración Pública Federal, son 52.546 puestos a disposición del nuevo gobierno, a partir de este sábado 1 de diciembre. De acuerdo con funcionarios públicos aún trabajando en el gobierno federal consultados por el Sol de México, todavía no existe una definición de cuántos de estos permanecerán en sus puestos de trabajo. Lo cierto es que las plazas de hasta 52.000 trabajadores pueden tomarse para colocar a los funcionarios elegidos por la nueva administración. Estas plazas corresponden a puestos de estructura con prestaciones laborales y, aunque diversos, en general se encargan de la dirección y operación de las dependencias federales. Según los registros del gobierno, los salarios mensuales de estos funcionarios se encuentran en un rango de entre los 293.000 pesos a un mínimo de 6.000. En diversas instancias de gobierno se han anticipado renuncias masivas de funcionarios debido a la llegada de nuevos equipos de trabajo o por la reducción en prestaciones y salarios impuesta por Morena y el presidente electo. Te recomendamos, tal es el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que solicitó la renuncia de embajadores y consules ante la llegada del nuevo gobierno. Asimismo, diferentes funcionarios han sugerido su próxima salida del gobierno, como el secretario de Economía Ildefonso Guajardo Lorenza Martínez, la directora del Sistema de Pagos y Servicios Corporativos del Banco de México. Gracias por ver el video.